Con Arrasa Zamba presente ahora en la ciudad de Libertad en el desfile por calle 25 de Agosto, otra vez pararon. Arrasa Zamba, como dije, también dice presente, es la ciudad de Libertad. Gracias por ver el video. Arrasa Zamba, como dijimos, recién están ahí. ¿Qué es lo parió? ¿Cuánto trabajo y sacrificio que han hecho para estar aquí? Me gusta el carro, me gusta como quedó. Me encanta, sí, sí, la verdad. Impresionante. ¿Cuál es el otro es? El Daniel Río. ¿Dónde está? Ahí, ahí, ese que está ahí. Ah, mirá. Ahí está Daniel Río. Un personajazo. Se pasa. Nos vemos después. Bueno, ahí se viene la chica. Hace un frío que ni te digo. Pero ahí están sacándose el frío, la señora que pasa caminando. Este, buena noche. ¿Cómo están? Hola. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Las abuelas, también presente en el fila de Puno G, ¿no? Cortamos un poquito y volvemos enseguida.